Mirá, sí, esto es un gran desafío. ¿Por qué? Porque, bueno, no vengo del palo del rock. Y de pronto, te digo sinceramente, hace cinco años, yo soy así, tiro un proyecto y lo dejo ir, lo dejo, vamos a decir, crecer, digamos, ¿no? Y luego digo, sí, estamos en condiciones de hacerlo, o estoy en condiciones de comprenderlo, porque, a ver, meterte en el rock, luego de haber dirigido por ahí, hecho obras de Piazzolla, de Mozart, de Beethoven, tuve que encontrar un nexo, hay un nexo en el cual se unen. Y, bueno, justamente acá me vine con el machete, digamos, ¿no? Bueno, y todos los arreglos musicales lo tuve que hacer. Claro. Lo tuve que hacer y adaptar. Perdón, para contarle a la gente que nos está siguiendo por la radio, ¿presentan obras de los Beatles? Beatles Sinfónicos es solamente obras de los Beatles. Es la primera vez que hacemos sobre una banda, en este caso, ¿no? Claro, que no tiene nada que ver, entre comillas, con una orquesta filarmónica, nada que ver, ¿no? Pero bueno, si analizamos un poco las melodías de los Beatles, nos encontramos, por ejemplo, con Yesterday, que fue uno de los temas más grabados. Fíjate que hasta Plácido Domingo, que es un cantante lírico, lo grabó. Entonces quiere decir que detrás de ese rock hay algo muy importante y de mucho nivel. Luego se incorporó George Martin como productor a los dos años que ellos habían formado y puso justamente la música clásica, en este caso barroca. Fíjate que hay una anécdota del tema Yesterday, que es uno de los más conocidos, como decía, que él presentó la propuesta, voces, ellos y un cuarteto de cuerda. Es decir, dos violines, una viola y un melanchelo. Obviamente saltaron los cuatro y dijeron, no, eso no, no, nada que ver, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero luego vieron que tenía una infinita relación entre sí, en cuanto a la melodía, en cuanto a la armonía. Entonces, de ahí en adelante, la música adquirió, más allá de la formación habitual, de lo que es rock, batería, bajo, guitarra eléctrica, se mezclaron elementos e instrumentos sinfónicos y vieron que el resultado era muy, muy importante. De ahí que viene un poquito, justamente, desmenuzar todo eso y obviamente amplificarlo a lo que tiene que ver con una orquesta de este tipo. Claro, y lo van a presentar el domingo próximo. El domingo, sí, en el Club de los Abuelos, a las 19 horas. Bien, ¿la entrada es gratuita? Exactamente, todo esto que es organizado por el municipio, por el gobierno de San Carlos Centro. Como siempre decimos, y no me voy a cansar de repetirlo, hay muchos que hablan de cultura, de educación, de tal, cuanto quedan en las palabras. En este caso, no podemos decir lo mismo. Gracias a Dios, el apoyo es absoluto y sin ningún tipo de restricciones, cosa que, en mi caso personal, como jefe de familia también, como músico, y en nombre de la orquesta y la institución, el agradecimiento a Juanjo y a todo el municipio. Claro, porque es todo un recurso económico mover 40 músicos ahí. Somos 43, venimos con 43, estamos ya preparando algunos más todavía, pero cada vez se nos complica más por la cantidad de gente, ¿no? Pero bueno, en este caso, como te digo, es un desafío, pero va a andar muy, muy bien. Va a ser música instrumental, pero también con solistas de canto también. Ah, eso te quería preguntar, porque la mayoría de los temas de los Beatles tienen interpretaciones vocales, por supuesto, no solamente es música. ¿Quiénes van a ser los que van a estar al frente en el canto? Mirá, bueno, por un lado va a estar Franco, que va a cantar un tema muy conocido que es Imagine. Luego tenemos tres cantantes de, creo que van a ser tres, porque tenemos que definirlo en esta semana, tres cantantes que son de Esperanza, que nos los voy a nombrar por las dudas, por no llegar a equivocarme, porque no es fácil, porque son cantantes profesionales y que de pronto hay que organizar y coordinar justamente el tema que vengan a los ensayos. Esa es la parte más complicada, digamos, ¿no? Y también digo, qué difícil para el cantante, porque hay temas tan icónicos, tan relacionados auditivamente a la voz de John Lennon, o que vos ponerle tu impronta caes en la posibilidad de que ese tema está tan asociado a tal voz que no se reconozca desde otro lugar. Por eso el gran desafío, ¿no? Pero bueno, fue el trabajo de investigación en cuanto a lo que tenía que ver con la parte instrumental. Pero además de todo tenemos dos profesoras de inglés que justamente supervisan todo el trabajo. Un cantante estaba cantando un X tema y le digo a la tícher, ¿te gustó? ¿Está bien? No. Así dijo, no. Corrijamos esto, 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 esto. Dice, la gente por ahí no se va a dar cuenta. No, hagamos las cosas bien. O sea, como siempre digo, hay que pensar en un auditorio que es el más experto en el tema, ¿no? Es la única manera de intentar hacer las cosas de un mejor nivel día a día, ¿no? Bien. Jorge, gratuito, domingo próximo, 19 horas. 19 horas, Club de los Abuelos San Carlinos que está en calle Tucumán 325 de nuestra ciudad. Imagino que también sueñan con que esto se haga más popular aún, que haya otra presentación en San Carlos, otra presentación en otra ciudad, en otra localidad. Mirá, fechas hay, ya hay disponibles fechas y otras están en curso. Fecha, la próxima es en el Club Aarón Castellano 30 y en octubre en la localidad de Humboldt ya está confirmado. Este espectáculo va a estar muy bien armado porque hay muy buen sonido, el sonido que siempre ponemos en San Carlos, iluminación también, o sea, va a ser algo, una apuesta muy grosa, digamos, ¿no? De mucho sacrificio. Qué lindo. ¿Hay nerviosismo? Digo que esto rompe el molde un poco de... Salís de la zona de confort que vos ya sabés que decís, bueno, vamos con tal repertorio y vos sabés que algún sonido más, alguna notita menos que se escape por ahí puede fallar, pero acá es todo nuevo. Mirá, si me lo permitís, los ensayos son muy, muy intensos porque de pronto, el año pasado, por ejemplo, cuando hacíamos música, Ariel Ramírez por ahí, en un ensayo lo paré y dije, muchachos, el viernes, los ensayos son sábado por la mañana, el viernes todo me salen de peña para meterle un poquito de vino y de empanadas a la música, es decir, el sabor que hay que meterle. Y en el último ensayo también le dije algo similar, chicos, esto no es Mozart, digo chicos porque hay gente profesional y todo, pero de pronto gente que está acostumbrada a tocar música sinfónica, de pronto meter lo que se llama un rock sinfónico, en este caso, tiene su toque, sobre todo en la parte de las cuerdas, los violines, violoncheles, violas, tiene su manera de atacar el sonido que es muy distinto a otros estilos por ahí, ¿no? Gracias.